Para todos los que aman a la escudería Ferrari, y aquí hay un claro ejemplo de que hay muchos que hacen ese honor para la casa de Maranello en este país, pues la noticia que acaba de simbrar el medio es que Checo Pérez está prácticamente guardado, apartado para la escudería Ferrari dentro de un programa de pilotos jóvenes, de talentos jóvenes, que tiene muchas cosas importantes que creo que van a hacerle mucho bien al piloto mexicano. Creo que la primera de ellas es trabajar de verdad con un equipo muy orientado a desarrollar pilotos que respondan al interés del equipo, pero que estén en posibilidad de moverse en diferentes áreas, como las áreas de promoción, como las áreas del trato con la prensa, como la forma de poder hacer viables nuevos caminos para los patrocinadores y una serie de cosas que son muy importantes. Esta nueva práctica que ha puesto Ferrari a partir de los últimos dos años con pilotos jóvenes, no solamente está orientada a pilotos que ya estén cerca de la Fórmula 1, como es el caso de Jules Bianchi por ejemplo, u otros pilotos que están ahí alrededor, como Mirko Bortolotti también, algunos que están rondando este espectro de los pilotos, de los nuevos talentos de Ferrari, sino que se enfocan también en niños, en chavitos que están empezando dentro de este mundo del automovilismo y lo mismo que a los grandes les dan clases de manejo, de liderazgo, de todo este tipo de cuestiones, a los chavitos les dan clases de inglés, clases de francés, clases de italiano y es un programa que está muy bien armado en el sentido de proteger mucho, de armar muy bien al piloto para enfrentar el gran reto y el gran desafío que es la Fórmula 1. Ayrton Senna lo decía y esa era una de las claves de la mentalidad de Senna, el piloto de Fórmula 1 debe ser una fortaleza y debe estar muy bien pertrechado para que ninguna de las variables y ninguna de las aflicciones que pueden llegar de fuera, del medio de la Fórmula 1, afecten su desempeño, porque hoy en día lo que tenemos que tener muy claro es que a partir de ahora Checo Pérez se convierte en una marca, en una gran marca que va a manejar y que va a tener que dar resultados para poder seguir dentro de la Fórmula 1, pero como una marca va a tener que funcionar en beneficio de su equipo, primero que es Sauber lógicamente y después si existe la posibilidad Ferrari lo va a tomar y lo va a hacer un piloto importante en la máxima categoría. Son muchas cosas, yo creo que todavía a nadie le puede caer el 20, aunque muchos lo han dicho ya, pero han pasado en una sola semana cosas que en el automovilismo mexicano no pasaban en los últimos 30 años, se dice fácil, pero es muy complicado, viene de verdad, viene una temporada muy fuerte y el hombre principal dentro de todo esto es Checo Pérez, yo pido que ojalá nunca pierda la calma en Checo y que vaya muy enfocado a aprender y a poder dar los resultados que necesita dar para continuar y llegar hasta donde su talento dé radios